Mierda Hola, muy buenas Hacer un videoblog hoy y no hablar de Bárcenas y de Rajoy sería como irse a pescar y no llevar caña o llevarla pero tirarla hacia la zona de la tierra en vez de hacia el agua o ir a hacer una paella y no llevar arroz así que yo voy a hacer una serie de consideraciones en torno a las declaraciones de Mariano Rajoy y a lo que está haciendo desde la cárcel y ante el juez Ruth el señor Bárcenas por supuesto van a ser unos pensamientos y una declaración en Mías Garrafón porque yo doy para lo que doy pero bueno, estoy dispuesto a hacerla por cierto, antes de nada me gustaría que alguien del gobierno de este país, de España le regalara al primer ministro polaco una vaca manta o un juego de sartenes o algo porque el marrón que se comió ayer en la rueda de prensa fue bastante importante pero voy a lo que voy después de las declaraciones que hizo Rajoy, el presidente del gobierno ayer en rueda de prensa son muy llamativas primero, dijo que al estado de derecho no se le chantajea bueno, aquí nadie está hablando del chantaje al estado del gobierno aquí se está hablando del PP o todas las informaciones que giran son en torno al PP y a usted y a algunos de los personajes o de las personas que están en su gobierno y en su partido empezando por ahí, por cierto, que me gustaría saber o me gustaría que hubiera desmentido el contenido de esos SMS, por cierto segundo lugar, dice que un presidente del gobierno, dijo ayer que un presidente del gobierno no puede estar saliendo al paso constantemente de informaciones que salen por ahí interesadas o de rumores, pues yo creo que sí no solamente se le puede estar sometiendo a eso sino que debe dar explicaciones, sobre todo cuando son de la gravedad de la que están siendo estas declaraciones y también dijo que el gobierno no está en ningún momento presionando ni a la justicia, ni a la policía judicial, ni a Hacienda bueno, estaría bueno de todas maneras, si eso es verdad, ¿cómo justifica o cómo explica el señor Rajoy el contenido de ese SMS en el que le dice a Bárcenas estamos haciendo lo que podemos? eso cómo se explica a ver si va a ser que los que no han aceptado esa presión han sido los funcionarios que estaban investigando no sé yo el caso es que el señor Rajoy está empezando a tener unos problemas de credibilidad muy grandes yo creo que ya no le creen en ningún sitio ya no solamente el pueblo, su gobierno, ya nadie le cree en un restaurante seguro que pide un solomillo y el camarero le dice pues le voy a traer la merluza, ¿por qué? porque no me creo que quiera usted un solomillo pero ya si es que es lo que me gusta pues no le creo, le voy a traer la merluza a la bilbaína o cuando llame al colegio que el niño no puede ir a gimnasia porque le duele la espalda pues le vamos a suspender pero oiga, si soy Rajoy que manda un justificante sí, pero no le creemos o sea que va a ser horrible bueno, hoy vamos a hablar con una persona que ha puesto en marcha una iniciativa en Change.org para conseguir firmas, a ver cuál es esa iniciativa que nos la cuente él mismo hola, muy buenas ¿en qué consiste esa iniciativa que está usted poniendo en marcha? ¿por qué quiere conseguir firmas? pues quiero conseguir un millón de firmas para que el PP haga una donación a alguna ONG ¿y para que donen qué exactamente? pues los trapos sucios que tienen porque estoy seguro que después de lavados y bien planchaditos se pueden vender los mercadillos y con lo que se saque, que va a ser mucho pues acaban con el hambre en el mundo de tirón porque deben tener trapos para aburrir para aburrir bueno, pues muy bien muchísimas gracias y bueno, yo ya para concluir solamente quisiera terminar pero antes me gustaría decir que ayer me llevé una gran sorpresa porque estaba viendo la tele por la tarde y de repente estaba viendo una película de ciencia ficción muy buena pero ya de repente digo anda, pues esto no es una película de ciencia ficción y es que era la rueda de prensa que estaba dando María Dolores del Cospedal me quedé de palo yo creía que era una peli de ciencia ficción me quedé de palo miren por favor, miren miren 편 mañana en el mont… miren No, 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 no.